¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 Tu futuro es muy lejano a todo que ya lo ves que el COVID improvisa y a todo que lo haces bien si cuando arrimamos, brother sabés que yo me esmero y tu futuro es que te roben de nuevo es así, mi hermano vos sabés que ya te en vano tu futuro y tu moto quedó en lo lejano fue así, mi hermano y vos sabés me anticipando media barria solo que tu moto voy más rápido rodando es así, mi hermano vos sabés que va al clam cuando el COVID improvisa Ya suena letal Porque lo hacemos con la rima elevada Destruí tu moto, hace el favor a la ranchada Va así mi hermano, vos sabés que lo comprende Vos querés fluir, pero este nunca lo aprende Va así, por eso vos sabés que lo incorpore Por cartel ya, pero el joven no fuma flores No ni a palo, yo rimó así de excepción Futuro muy lejano, hay que verlo Ey, yao, wow, wow, wow Sí, 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 sí Ey, yao, por qué hace no lo juno Qué querés que diga, rapeo capaz desde el 2001 Ey, no te voy a acotar de tus panzas Vos decís que fumás flores y también comés en el 2x1 Ey, entenderon que ven así Y yo capaz que no lo canto Y no del raper no tengo el encanto Vos decís que me van a robar de nuevo Vos no, como el viernes me planto Ey, intentando lo que vas a ganar Y no podés respetar Ey, un futuro lejano Pero vos no lo vas a alcanzar sin rodar Ey, o caminar, no, si no vas a pasar Ey, entenderon que viene pa' ganar Los pibes, la rima más que se cera Los pibes decían que estaba en segunda Bueno, el doble está en tercera Ey, el doble está en tercera El doble está en tercera El doble está en tercera Pero la moto tiene segunda La moto tiene segunda Tira mi cambio Tira mi cambio Ah, tiro yo Está en tercer grado Bastante de cuarto Nada No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ey, ay, 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 ay El cove Con la gambidad se pone en ortiva ¿Qué querés que diga? Manica Ey Vos decís que me pasan la moto rodando Sí, pero te cagas lo que Cuando hay una calle en subida Ay, te frenas No te des De rapar Porque decís que te subís a mi moto Ey, decís que anda más lento Que no tiene ni segunda Ey, mi moto no tiene cambio Vos solamente pa' tu comida No tenés cambio La misma rutina todos los días No podés con mi filosofía No tenés la poesía Ey No te voy a agotar sobre tu panza Entendé lo que viene así Y yo no De vos no me abuso Ey, qué raro A cove le queda más grande La remera que el buzo Ey, porque le queda cortina No es por lo que alto Sino por lo que gordo Es verdad, mi hermano Y vos sabés que ya se expande Porque a mí me queda el busito chiquito Pero a vos en el rap te queda grande Va así, mi hermano Y vos sabés que suena precoz Mi rutina es comer Y también bardear jeans como mo Y vos sabés que va sin gris Si tu moto no lleva nata La pará y la cepi Arranca de nuevo Por eso sabés Que yo no aguanto en subida Y tú la dices alera cuando vas a bajar Va así Mi hermano No rimó Pero te cambió Ya la hora improvisar Vos sabés que no flashó Si va así Mi hermano Por eso Ya se engancha A vos tenés el orto roto Como tu moto no tiene cacha Eso Queda bien Vos sabés Basta el tiempo Adiós 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 Adiós